Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Falta otro, falta otro, me voy a plaquear. No tengo placa. Bueno, yo no soy diamante 3, yo lo que tengo es un huevo duro y si son todos ricos. Corre, 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 corazon. Que tu siempre fuiste el mas veloz. Es que tu tienes los pasos. Un fuego va cansar de correr. Y tu vas a saber donde estas. Un fuego va cansar de correr. Y como que sabe donde estoy. Ay como es. Un tipo que Miguel tiene los pasos. El tipo corre, corre, corre. Miguel con los pasos. Ya sabes por donde dobla. A mi me gustaba jugar con eso. Un ojo malito paso. Que esper tu usas. Esa lo usas tu c***. Mamá huevo. Oye ahora yo siempre he usado doble tag en manos rápidas. Y overkill es obligado para tener las dos armas. Y el go se lo pones tu para que no te ven. Es algo lógico. Pero es que lo que. Lo que pasa es que el juego. El juego cambia. El juego cambia. Hayalel un ejemplo. Lo pusieron antes de. De todos los blasts hay que hay. Todo el mundo usaba Hayalel. No pero ahora. Ahora. Ahora es. Estan como pegados. Ahora están todos en el. Antes lo dividían. Como mucho. No. No. Es lo único que lo dividen aquí. En ranking. Que yo he visto. En ranking. Es lo único que lo dividen. Los blasts hay. Aquí no. En ranking. No hay. Solo pegado. Va una entrega de armamento hacia ti. Necesito munición de calibre mediano. Casi ya tiene los puntos. Vamos a perder 41. O sea. Está bucleado. Hay una mina ahí. Hay una mina. Hay una mina para que no te equivoques. Si. Buenas. What the fuck. Loco. Mamaguevo de Brawler. Brawler si te dan un precision habla. Mamaguevo. Esta gente con astro loco. Le estoy jugando un odio. No. ¿Y por qué te mandaste? Te quitaste del medio. Mágicamente. No. Esa es otra cosa. Que están fuera de órbita. Hay que mandar hacia la costa. Al注. Arriba. Arriba en el techo gente. Mira, me hizo un finisito. No, en donde esta Miguel, no en el techo, en el techo. Ebrincón. El diablo, apágalo Miguel. Apágalo. Que eso fue legal? ¿No fue legal? Se están mad. Apágalo. Apágalo. Oye. Ese Azaron se esta pegando unos tiros. Que ni los pro. Pero el Cronocer no te da movilidad, loco. Yo no entiendo esa vaina. Esa es la carga que ustedes tienen de pecado. Si, porque tu lo usas. Pero el Cronocer no te da movilidad. Tu lo que pega tiros. Ok, tu pega los tiros. Te laquea, te laquea, pero yo no estoy laqueando. ¿Cuál es lo más importante? Pegar los tiros. Te quita el recoil también, exacto. ¿Cuál es lo que es lo más importante en el juego? No es tirando plumas que estamos aquí. Moverte, moverte es lo más importante. No, este juego no tiene movilidad. Tu parado, tu manda un equipo. Es imposible salir adelante, estoy aquí. Pegando los tiros. No lo caca de cabeza, Braulio. No lo tiras de cabeza. Coño, Braulio. Hay un enemigo aquí. Con tu y 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 con tu. Ay, 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 ay. Le pegó más tiros, le tiene... Te pega tiros. Qué es? El primero estaba ahí. Ay, te vienen. Mares, la es tu y con 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 tu. Le pegó más tiros. Chotee, chotee. Papá, que la gente hace eso es lo que hace. Tu ves que la gente no te remata. ¿Vale? Amenazas en el área. Un avión hostil, arriba. Y yo soy al revés, a mí esa mierda no me funciona por un culo. A mí esa porquería no me funciona para nada. Cada vez que me abajo, me matan. Hay enemigos cerca. No, muchachos, yo cogí una postura de estar bajándome ahora. Que ni estoy brincando. Sí, yo no entiendo qué diablo, eh. Muérete, muérete, muérete. Muérete, muérete, muérete. Muérete, muérete, muérete. Atención, el área es peligrosa. Muérete, muérete, muérete. ¡Míbalo, Miguel! ¡Apágalo! ¡Apágalo, azaroso! ¡Apágalo! 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 oye Miguel no tiene un 400 que diablo Miguel casi lo tumba oye Miguel está que le da a la gente y gustan el tiempo vamos a estar tirando a Miguel aquí Miguel le topa a la gente para el suelo son ustedes que dicen esa mierda están mirando de aquí, de por atrás mira gente aquí oye si yo pegara los tiros que pega Miguel yo fuera el mejor jugador del mundo voy a estar aproximándose ahora te curaré oye no oye no, Miguel está hackeado oye ahora, eso no hackeado loco yo fallaste los tiros diablo lo fallaste y lo mataste si pues yo pienso que tiro Emma lo va a grabar para que te veas oye humo 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 ayúdeme humo humo que me voy a morir humo 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 lucha contra el dolor lucha contra el dolor lucha contra el dolor humo humo no tiene esa revivita o no humo conmigo, conmigo ah bueno, gg 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 no lo uses, no lo uses, no lo uses ese rival hay otro más, otro más tranquilo, tranquilo, vamos a ayudarlo espérate ahora me voy a ir ilegal que eso es lo que quiere ver no me asuato no me asuato no me asuato yai el caroooooo muere no me asuato no me asuato no me asuato ilegal yo no as suntago a miguel RESPONTO gene غruaaa el mejor es miguel no no de frente 아� Vete para la otra, vete para la otra. ¡Increíble por la negra! Grábalo, oye, grábalo, grábalo, te lo llevo a ti a tomar. ¿Y para qué tú estás jugando con equipo? Tú debieras jugar solo. ¡No lo mató! ¡Ya lo mató! ¡Oye, oye! ¡Ya lo mató! ¡Ya lo mató! Venga, sube pa' ti. ¡Lo mató, Dios mío! ¡Lo mató! ¡Lo mató, Dios mío! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Pásame eso! ¡Pásame eso, Mayer! ¡Sélamé, olpito la, oye! Grábalo todo eso, Mayer. Grábalo todo eso, Mayer. ¡Grábalo todo eso, Mayer. ¡Grábalo todo eso, Mayer! ¡Oye!